¡Regresamos! ¡Pelotero en la bola! ¡Pelotero en la bola! ¡Pelotero que se pare la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare tres veces! No, no, que no se acabe mi ritmo Este ritmo que ha contagiado el mundo entero Y te ha hecho bailar Esto está de locura Deténgalo, deténgalo si es que suele ¡Ay mamacita! Porque la cumbia emociona Y la bailan en Tampico Porque la cumbia emociona La cumbia hace la guerra Que se baila, estamos todos Vamos a bailarla Porque la cumbia emociona Y a gozar mi gente ¡Qué rico con y patula! El mundo entero se incendió Al escuchar la descarga de mi cumbia Ábrela que lleva bala Porque se lleva el ritmo El ritmo del corazón Caballero ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles ¡Vamos a bailar! A los carruseles, mene Pa' los carruseles, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz ¿Por qué? Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz ¿Por qué? Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena pa' los carruseles Vamos a bailar a los carruseles, pa' los carruseles Vamos a bailar a los carruseles, mene Vamos a bailar a los carruseles, pa' los carruseles Para los carruseles, para los carruseles Pelotero a la bola Se va, se va, es Iván Milán Haciendo camino al altar Lo recordarás, lo soñarás Será una llama caliente en tu corazón Se va, se va, se va Oye Tampico, despídalo con un beso ¡Vaya mi gente!